La verdad es que la conozco que el fútbol playa me formó como persona más que como deportista, como deportista sin duda porque me ofreció una carrera profesional y ha sido lo que he vivido toda mi vida y lo que sigo haciendo, pero además de eso me formó como persona. La verdad es que era un fin de semana y se trataba de convivir, de disfrutar, de salir y de pasar muchas a las puntas, que era lo que buscas en esas edades, y aún por encima jugando al fútbol, en este caso el torneo de nuestra ciudad, aún por encima, y a fútbol playa, que no sabíamos jugar, pero se trataba de un balón y dos porterías que era lo que en realidad se resuelve en el fútbol. Fue rodeado de mis amigos. Fue en Alicante, de nuevo, en la fase final del Departamento de España, igual. Tuve la suerte de poder jugar, primero porque no podía por reglamentos, solo podían participar 10 jugadores y yo era el onceavo. Ellos empezaron a cantar, pidiendo que saliera al campo, y todo el estadio empezó a correar mi nombre, bueno, mi nombre no, mi número, más bien. Dos, porque no conocía a nadie. Desde luego, más que nada, un rezo. Era la ventana abierta, la puerta abierta que he comentado antes, y una oportunidad de volver a nacer, y así me la tomé, y fue muy fácil, porque el balón, y fui a la playa. La principal diferencia es la arena, la superficie, que es un poco más, es el doble de ancho en el campo de futbol sala, y más o menos el mismo del arco. Encima tienes que manejar el balón, que en una superficie donde no te manejas tú, es capaz de equilibrarte tú, aun por encima controlar el balón es bastante complicado. Que también tenga mucha importancia y mucha relevancia cualquier jugador del campo, y esto hace que te sientas realmente protagonista, y realmente participes del juego, porque cada vez que recibes el balón puedes hacer gol, porque cada vez que defiendes una acción con balón puedes recibir un gol. ¿Cuál es el balón? Empecé a dedicarme 6-8 horas al día a prepararte. No tienes compañeros, no tienes entrenadores, y no tienes medios para ni estructura, ni instalaciones para poder prepararte, así que tienes que buscarte la vida. Ahora, gracias a Dios, tenemos porterías ya. Antes hemos entrenado durante muchos años, hemos ganado títulos europeos, más de uno, más de dos, más de tres, tirando contra dos picas. Esto era realmente complicado. Tú tienes que tirar por la pelota, tira por ella. Y después lo ves otra vez, tiras y luego tira por ella. Ahora pues de hecho tenemos acceso a más balones, a porterías, nos compramos nosotros ya, porque tenemos más medios, desde luego, y aun por encima a poder dejarlas en la playa, con el permiso del ayuntamiento, en este caso el Consejo de la Corte de Arteixo. Son deportes que son campeones nacionales, europeos, y que no reciben las ayudas que merecen. Nunca nos consideramos bien tratados. Yo creo que hay que mirar las cosas con positividad y con ilusión, y ver que vamos dando pasitos hacia delante. A todos nos gustaría correr, pero vamos a pensar en no caernos. La incursión en el mundo de fútbol playa desarrolló en mí cierta creatividad, ¿no? Empecé a ver importante, de verdad, fijarme en qué hacían los mejores del mundo, aprender de ellos y tratar de imitarlos y desarrollar cosas nuevas. Y eso es lo que ahora creo que me define un poco más así. Hago muchos goles, realizo bastantes acciones espectaculares a nivel técnico. La verdad es que hemos hecho muchas, yo diría casi todos los sueños que podías tenerse, de formación de realidad poco a poco. Estás en una etapa ya en la que tienes que ver un poquitín más allá, ¿no? Pasas a la etapa de jugador y dejas de pensar un poco en ti, en competir en los resultados, y empiezas a pensar un poco en el deporte. Hemos desarrollado el campus, que lleva mi nombre, y estamos intentando desarrollarlo por toda España. Tenemos 10 sedes ya, aquí en Galicia y en Andalucía. Estamos en negociaciones también para ampliarlo al extranjero, incluso a Estados Unidos. Y ahí va un poco la semilla del futuro, ¿no? Desarrollar escuelas de fútbol playa por todo el mundo. Me parece que es un deporte fantástico. Estamos intentando desarrollar escuelas para que los niños puedan jugar, desarrollar competiciones también con la Federación Gallega. Intentamos hacer... Ahora mismo estamos en un punto en el que queremos desarrollar competiciones para los niños, para que lo nozcan el deporte, porque creemos que es una actividad de verano fantástica. Además, se disfruta muchísimo cuando al fútbol playa se hacen muchos goles. Los porteros, los niños, parece mentira, vienen a hacer chilenas de hacer goles, pero después también disfrutan como porteros porque se tiran, no se hacen daño. Participan mucho más en el juego porque también hacen asistencias, porque el fútbol playa, el campo, permite que el portero sea uno de los mayores asistentes del juego. Entonces, bueno, hay varios aspectos que son muy positivos. Y esperamos que le vaya enganchando a la gente cada vez más y esperamos que las otras instituciones, las otras federaciones, vayan desarrollando el deporte y competiciones para que los niños puedan jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!